La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos 31 al 36. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo en tu vida. Hoy, la misión natural de la Iglesia es, ha sido y será siempre, la proclamación del testimonio de Dios. Ese Dios que se revela, que se comunica a través de su Hijo Jesucristo, y que Jesucristo elige a sus apóstoles para que continúen esa predicación a lo largo de la historia. Esa continuidad histórica, esa línea del tiempo, es importantísima, porque nos conecta con nuestras raíces, con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando una persona se desconecta de esa línea del tiempo para hacer la suya, entonces está desconectándose de Dios. Y es lo que pasa con las denominaciones religiosas, cuando deciden alejarse de la Iglesia Católica para iniciar una nueva historia. Porque eso es lo que están haciendo, una nueva historia en la cual se están desconectando con Dios. La palabra es clara, el que ama al Hijo, el que acepta al Hijo, ama y acepta al Padre. Y aceptar a Jesucristo es aceptar todo lo que Él nos legó a través de las Sagradas Escrituras, a través de sus apóstoles, a través de cada uno de sus sucesores aquí en la tierra. Por tanto, si no aceptamos a los apóstoles y a sus sucesores, a la Iglesia, entonces ni aceptamos ni amamos a Jesús, ni aceptamos ni amamos a Dios. Es una lectura muy interesante que nos deja hoy la palabra. Así que, escuchemos la palabra, interpretémosla de verdad, conozcámosla. Y entonces, nos reuniremos un día todos como comunidad creyente para actualizar el misterio que proclamamos. Y ya no seremos muchos, sino seremos uno. Una sola Iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote, Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.